3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 1, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 4, 2, 1, ya 5, 2, 1, ya 5, 2, 1, ya 6, 2, 1, ya 6, 2, 1, ya 6, 2, 1, ya 6, 2, 1, ya al representante de 620. 620, yo no sé, estoy a 420, pásame el OCB, no se ve lo que yo te quiero decir, sabes que en tu mente, en tu frente, va a predecir lo que viste ahí. Lo lógico me da, tú, ¿quién te crees? Te voy a matar, porque no tienes fe, tú ni nadie, ¿qué me vas a ganar? Y el notas me habla de mi código postal, pero ¿el tuyo cuál es? Pero ¿el tuyo cuál es? Yo sé que soy el mejor, y el mío código postal es de ser ganador. No entiendes nada de lo que entiendo yo, de la NASA, y yo estoy interestelar, controlo quintas dimensión. Dimensiones inferiores, superiores, de ahí yo canalizaba mis visiones, y a vos te quedaba, y vos no entendías nada de esta sinopsis de patrones. Ya, cállate cabrón, que no clavas ni una, yo soy el mister adón, el que a mí me la sudas. ¿Qué pasa, hijoputa? Estás en la quinta dimensión, y aterrizaste en un contenedor de basura. Un contenedor de basuras, maricón, pero yo soy el mejor, y he venido a reventarte, de contenedor, yo te pincho contenedor, y tú estás en un contenedor con 102 manifestantes. ¡Tiempo! ¡Mister Aarón, Max, Taros, jurado 3-2-1, se la lleva Taros, ruido para Mister Aarón y Max. ¡Gracias! ¡Gracias!